Obligar a la población al uso de cubrebocas como medida para prevenir el contagio de COVID-19 viola los derechos humanos, afirmó el subsecretario para la prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, durante la presentación del informe técnico de COVID-19. El funcionario se refirió así a la intención del Congreso de Colima para reglamentar el uso de ese aditamiento sanitario y sancionar con 40 mil pesos a quien no lo porte. Pero en Tulum y en Cancún ya es penado no usarlo en la vía pública o arrestados. Eso en un país ha sido asolado por abuso de autoridad de violación de los derechos humanos por una violencia social muy lamentable puede resultar en el enorme riesgo de que se vuelva a abusar de los derechos humanos.